Bien, entonces, este es el seminario modelo 2007, basado en los equipos que tenemos acá de Panasonic. Es más o menos la forma en que vamos a trabajar. Vamos a trabajar primero con la fuente, luego fallas, después el circuito de audio, el circuito de video, lectura y un repaso general de fallas. Vean que sabemos de fuentes, sabemos cómo es el proceso de lectura de un CD y todo lo demás, entonces es muy similar al DVD. Sabemos del proceso de audio en un equipo de sonido, entonces es muy similar a un DVD, lo que hay que agregar aquí es el proceso de video. Y eso es básicamente lo que vamos a enfocar un poco más. Esta es la fuente de poder que tenemos nosotros. En este caso, la fuente de poder va por bloques, esto es un diagrama de bloques. Entonces, en este caso, pues como toda fuente es MPS, una fuente conmutada, nosotros lo que vamos a tener es la parte de entrada de corriente alterna, sistemas de protección, el filtro de línea y etapas de rectificación. Toda fuente es igual. Cuando pasamos la etapa de rectificación, vamos al transformador de fuente, en este caso es el transformador chopper, es un transformador pequeño. Y a partir de ese transformador chopper, nosotros tenemos una realimentación para un circuito que va a mantener los voltajes y las corrientes constantes en el secundario. Entonces, a partir de aquí, ¿qué tenemos nosotros? Secundario, o sea, esto es tierra caliente, esta parte es tierra fría. Y en este secundario nosotros tenemos sistemas de protección. Tenemos líneas de 12 voltios para el audio, el amplificador, que en este caso son preamplificadores digitales. Entonces tenemos VSC y VEE, son dos terminales, se llaman terminales de voltajes switcheados, o sea, que son voltajes que van a aparecer hasta después de que yo le doy el pulso de encendido. ¿De acuerdo? Luego aparecen reguladores directos, ¿verdad? Como este, el 1126, que es de 12 voltios. Después tengo por aquí otros reguladores que me generan, ven que también tengo que hacerlo switcheados, ¿verdad? Que me generan 5 voltios analógicos, 5 voltios digitales y el main 5 voltios que va a aparecer por ahí para otras cosas. Un interruptor general, controlado, ¿por quién? Por este amigo que es el procesador, ¿verdad? Es el circuito integrado procesador. O sea, el que recibe, recuerda que en el diálogo de bloques vimos un circuito integrado que estaba en el panel frontal, ¿verdad? Que manejaba la pantalla y todo lo demás. Aquí está, ¿está bien? Entonces este integrado va a recibir las alimentaciones iniciales de control general de la parte de servo. Y dependiendo también va a recibir, digamos, el pulso de encendido. Y el pulso de encendido se va a encargar de generar una activación de este switch, que de paso es un transistor. Se llama QR1115, transistor 1115. Entonces este transistor va a ser en modalidad switch, saturación corte, ¿verdad? Y en ese proceso vamos a activar reguladores que me van a generar estos otros voltajes secundarios. ¿De acuerdo? Todos esos voltajes que estoy mencionando no aparecen hasta que yo le dé pulso de encendido. El único que aparece es este de aquí arriba que se llama VEE. ¿Me vi? Luego aparece otro regulador por acá que es de 3.3 voltios. Este es una, como una parte de alimentación secundaria. A ver, digamos, sale del secundario del transformador chopper. Llega alterna, regula, convierte en directa y generamos aquí 3.3 voltios. Y es una alimentación de stand-by para este servo procesador. ¿De acuerdo? Esto es muy fácil. Cuando yo tengo este DVD conectado, me genera voltajes secundarios. Pero esos voltajes secundarios llegan a un lugar que puede estar abierto o cerrado. Si está cerrado, entonces quiere decir que está pasando el voltaje. En ese caso solo el de stand-by va a pasar. Entonces, por aquí, esta línea, vamos a ver, esta línea me genera un voltaje que llega aquí y esto está abierto. Pero por acá yo puedo bajar y voy a tener una realimentación que ya vamos a ver. Pero tengo reguladores como el OS05 que me genera 3.3 voltios de alimentación VDD para mi servo procesador o CPU, como quiera verlo. Porque esto es un circuito integrado de operación, ¿está bien? La unidad central de procesos de mi DVD. Entonces, este integrado está alimentado por VE y VDD. Son dos alimentaciones diferentes, ¿está bien? Ahora, a partir de aquí, de estos voltajes, van a haber reguladores secundarios que van a generarme... Estas líneas que están acá se llaman Data-In, Relog, Stand-by y Day-Out o Data-Out. Entonces, son líneas que van a controlar este circuito integrado, el cual tiene el pulso o el pulsador de encendido o apagado, ¿verdad? Que está en el panel frontal. Todos van captando, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, vamos bien. Igual yo tengo por aquí, movimiento de filamentos que lo va a manejar este integrado. Y aquí hay otros pulsadores como el power switch, el stop, hay varios pulsadores. Pero este integrado trabaja en conjunto con este integrado. ¿El FN es el display? Sí, este de aquí arriba es display. En este caso les dije que este es manejador de display, incorrecto, no es el manejador de display. Lo estoy viendo arriba, lo estoy ubicando un poco acá. Entonces, este integrado trabaja en conjunto con este otro. Pero este integrado es el que genera el pulso y el encendido. ¿Está bien? A partir de entonces va a ser, según lo acabo de comprender, que se presione el pulso de power off aquí, va a generarme líneas de datos por acá y este amigo se va a cargar de generarme el encendido sucio. ¿Veis? Ahora sí estamos en lo correcto. Claros. Pues tengo el CPU y tengo este otro que se llama DVC. Vamos a verlo por pasos. Esta es la secuencia del servidor.